Cariño Tu tienes razón Será lo mejor Es que debemos dejarnos En serio Para que seguir A cada momento Haciéndonos daño Me hieres Te hiero también Tal vez sin querer Y así la pasamos Ahora Que te vas de mi Ya no quieras volver Mejor ahí la dejamos Y ya para que Y ya para que De que fuéramos amantes Y ya para que Y ya para que Si en verdad me valoraste Y ya para que Y ya para que Si tu te marchaste Cariño Tu tienes razón Tu tienes razón Tu tienes razón Será lo mejor Es que debemos dejarnos En serio Para que seguir Y ya para que seguir Y ya para que Y ya para que Y ya para que Ni que fuéramos amantes Y ya para que 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 Y ya para que